¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con Mr. Prepper Y bueno, vamos a poner aquí... Espera, espera, espera Pilla bien de agua, pilla bien de agua ¿Cuándo se presenta el inventario? ¿Cinco de agua? Baja, 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 baja Baja aquí, baja aquí, baja aquí, baja aquí Vale, vamos a ver, vamos a poner agua, vamos a plantar un poquito Y vamos a ver por donde íbamos Estábamos con la evolución de... De lo que viene de ser a nivel 2 El banquito de manera, ¿no? Ahí de buen rollo Vamos a ampliar esto Un poquito, a marcar esto ahí, perfecto Vale, a ver, inventario, vamos a limpiar un poquito el inventario Tengo 56 de 120, tengo madera por aquí, tengo tierra Vamos a ver si podemos dejarla Sí, perfectamente, madera y piedra lo dejamos ahí Luego tenemos los minerales y demás Vale, y tenemos que ir a la mina a recoger cosillas Aquí teníamos un mineral, ¿no? Teníamos de hierro De hierro, ahí lo tenemos Que junte lo de hierro y nos quedamos ahí con lo de hierro Vale, teníamos una estantería Para vender, ok Y la vecina que venía a hablar con nosotros, vale, la vecina Teniendo en cuenta lo que nos dice Ahí se puede quedar, vale, ¿y qué teníamos comprado? Vale, 30 monedillas Ok, vale Entonces ahora vemos aquí, a ver lo de los muebles Vale, me ha cambiado, ¿no? Perfecto, ahora en vez de la estantería Tengo para armar el periódico y demás ¿Tengo periódicos? ¿Los vendimos o me ha cargado justo antes de venderlos? Vale, pero tengo aquí uno, perfectísimo En cuanto llegues te lo vendo Ahí estamos, ahí estamos, reciclamos Vale, que tenemos ahora libros, tenemos armarios pequeños Y tal Cada día es una cosa, esto es un espectáculo Vale, ¿qué tenemos más por aquí para vender? Tenemos tortillas, ok Aquí las historias estas que no tengo ninguna Y aquí el geyser Aquí las plantas Que ya veremos que te vendo cuando y por qué Y aquí tengo para venderte El loro Que me lo vendes por 5, no sé si lo necesitaremos Con lo cual lo amasamos un poquito, vale Dicho todo esto, ¿qué necesitamos Para el nivel 2 de la mesa? Piedra la tenemos Madera la vamos a conseguir fácil Y necesitamos el metal De hecho esto ¿Lo puedo poner aquí? Si, ¿verdad? Y aquí tengo... Si, si no me trolea esto, vale A que esto no... Toma, vale Tómalo Mío es, tuyo no Porque no, no, no No me da, no me da pa' más No me da pa' más Vale, entonces Necesito Ir a por madera Recoger Y... Cosillas y... Vale, voy a... Voy a por madera sin más Total, la saco, tal cual ¿Y qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Un poco más, ¿no? Madera y... Voy a comprar ¿Cuánto dinero tenemos? En 49 segundos 47, 46, 45 Me llega algo Y teníamos 45 Puede ser que me vaya a llegar el pedido Ahora de todo lo tocho Vamos a dejar aquí, por ejemplo Así, rápidamente Como que no hubiese un mañana El periódico... Uy, tengo palés Tengo palés con maderita Vente, vente a la mesa del trabajo Ya ves, esto, esto Demóntamelo todo Bien, 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 bien Demontamos, demontamos, demontamos Que es lo nuestro, es lo que sabemos Bien, me llega el correíto A ver que nos llega Si es... Si es el metal Nos viene muy bien Vale, ok Ya tengo toda la madera Estamos un poquito cansados Nos echamos una existecita Rápida ahora Y lo dejamos todo... Todo hecho, vale Nos llega aquí pasta, vale Entonces, muebles Vamos a hacer muebles Vamos a hacer... Vale Necesito el armario Y el armario no es lo que yo tenía, ¿no? A ver, a ver... Tengo una estantería Quiero armarios Quiero armarios Uy, armarios Necesito metal, eh Pues vamos a dejar aquí la madera Vamos a dejar aquí la madera Tengo los 15 de madera necesarios Y necesitamos metal Vale, pues vamos a comprar el metal Del tirón, claro Compramos aquí... Esto me daba 1, 1, 1, 2, 2, 2 ¿Qué me ha dado? 5 de metal Ah, son 5 de madera 2 de metal, 2 de metal Claro, valen 7, 4, 4 son 8 Vale, pues compramos de estos Nos da para 2 Aquí otros 2 Comerciamos Vale, y en 159 segundos Lo que vamos a hacer es ir Mientras viene esto A por maderita rica Sí, 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 sí Vamos a por madera Vamos a conseguir un poquito más de madera Para luego poder conseguir un poquito más de oro Que a su vez nos dará un poquito más de vallas Y aquí recogemos esto Eso, eh Recolectar 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 Y recolectar Toma, tomar esto Uy, es que viene perfecto Y encima me dan aquí el tronquito este Vale, eh Ser rápido ¿Tengo 3? ¿Puede ser? Sí, 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 sí Ser rápido Vale, y esto me va No, ser rápido Esta ya es la última vez que la puedo poner Ya no tengo más, ¿no? No, vale Vale, un poquito más de maderita No, pero unas vallas sí que me llevo Como para unos fresis muy bonitos estos ahí guapos Eso es Buenísima Y cógete esta Vale Vámonos Una zona más Intentamos coger algo más de madera ¿Cuánto vamos? 50, 120, vale Podemos llenarnos de maderita Si cogemos y farmeamos un poquito de madera ahora Más Más un poquito Aquí, aquí, aquí está la buena Más un poquito de fruta Nos vamos a sacar unos cuantos mueblecillos De gratis Cuando toque Vale Vale, ahí vamos Eso es Corre por ahí Vale, ahora vente para otro la punta Eso es Mira cómo corre Mira cómo corre ahí No, bueno, uuuh Vale, tomamos Vale, y ya nos vamos Con lo que tenemos nos vale Pues Nos tendrá que valer O vamos un paso más allá del bosque Vengamos un paso más allá Perfecto ¿Cómo vamos de estamina? O sea, de estamina de lo que viene ser el sueño Porque no nos hemos echado la siesta Uuuu Uuuu, estamos ahí, ahí, eh En cuanto me salga el relojito Me vuelvo corriendo Un poquito más de madera ¿No hay madera, en serio? No hay madera, pero bueno ¿Qué es esto? Vale, pues vente para acá Cogete esto Eso es Venga Sí, sí, sí Nos vamos a casarnos un rato Una siestecita Crack, no te preocupes Esto lo tenemos controladísimo Uf, señor captero Qué susto me ha dado Vale, ¿y quién me ha venido aquí? Y... Los... Los botes Buenísima Vale, vamos a echarnos la siesta Echar la siesta Perfecto ¿Esto por aquí qué es? ¿Cansados? ¿Están muy cansados? Claro, vamos a dormir Vamos a dormir Mira, una siesta muy rica Hasta a mitad de tarde, más o menos ¿Esto cómo va? Mira, dos de recolectar Y los otros tres van perfecto Buenísima, buenísima Vamos fluidísimos hoy Y vamos a acabar la mesa esta de trabajo Pero como si hubiese un mañana Mira, cinco de la tarde Y un montón de energía Esto se viene A ver, esto cosechar Dale caña Cosecha eso Como vamos de inventario Vale, nos da gusto Cosechamos Vale, vente a la cocina Vale, nos iban a controlar ahora El agua que cogíamos Así que lo mismo Ahora hay que empezar a comprar un poquito de agua Y no coger tanto agua Pero bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Metemos todo esto aquí Y ya lo cocinamos luego De hecho, esto que está como a punto de... De tal, ¿sabes? Me voy a comer uno Me sube casi prácticamente a tope Vale, aquí tengo guardado Creo que tal Merezca la pena Y aquí... Oh, aquí teníamos el libro este Leer A ver, inventario Leer Ya lo he leído, ¿no? Y ahora ya para mi biblioteca ¿Puedo? ¿Puedo ponerlo ahí? No, ¿no? No me... No me deja, ¿no? No me deja, vale Pues, escucha Ahí Lo pones en forma Ahí lo tenemos Ok Vale Entonces, mira Este está va a cosechar Buenísima Esta, buenísima Porque aquí lo de plantar La semilla de guaraná esta No me deja, ¿no? Vale Y esto Tomar, inspeccionar Plantado rápido No me deja más Vale, pues tenemos que mejorar la mesa Sí o sí Porque es que si no No nos da la vida Porque esto de plantado rápido ¿Se puede? No tengo nada, ¿no? ¡Perfecto! Vete aquí Desmontame esto Desmontame eso como si no hubiese un mañana Venga Vamos Vamos a tope de casi todo Vale, y esto también Me lo desmontas Dale, calla, dale, calla De monta, de monta, de monta Vale Y entonces ahora, literalmente ¿Cuánto metal tengo? ¿Dónde estaba el metal? Vale, tengo 7 de metal, por lo cual tengo que comprar Más botes Más botes Más botes Tengo 23 Vendido, vendido, no me dejas Son 7, 8, 9 10 Me da para 10 Que así es mejor Ir a dormir y al día siguiente Ya gestionamos, ¿no? El otro Vale, todo esto está hecho Vale, tenemos madera de sobra Vamos a reciclarla Vale, y las plumas estas las venderemos Continuar Ahí, un poquito más de madera Desmontar Buenísima Vale, y tenemos La gasolina Tenemos, por cierto De fuel Gasolina Aquí Esto me imagino que la gasolina esta Podré dejarla aquí, ¿no? Esto aquí Vale, depositar todo Tomar todo Depositar todo Pues ya está Venga Vale, y subimos aquí arriba Ok Vale, pues escucha Puedo hacer una cosa Puedo ir a la mina Claro, es que me falta Me falta Me falta el poder Esto El metal este Que dice Fúndelo en el horno Para obtener metal Ya, pero ¿dónde está el horno? Porque yo Hornillo Podré coger en el hornillo A ver Podré venirme al horno de cocina ¿Eh? Con un par de narices Y fundir metal No, no Me pone aquí solo horno Tal cual y ya está, ¿no? Por cierto ¿Qué tengo por aquí? A ver Pin, pin, pin Zanahoria Remolacha con agua Vigos Que es lechuga con pollo La mermela necesito Azúcar y cristal Ok Cuatro Pavo asado y pavo asado A ver, pollo y pavo Patas de pollo Y pollo en sí Ok, ok, ok Y Carne de No sé qué Chuletas Pata asada Mira, pues escucha La pata asada La vamos a cocinar Esta Eso es Mira Cocíname las dos El tirón Y tenemos comida para el día siguiente Y a tope Y consumir su mañana Y todas estas zanahorias Casi que podíamos también Darles ahí un tal Pero bueno Guárdame todo esto Esto déjalo ahí Venga, vamos a dormir A dormir Y ahora Y ahora vemos A ver Vale, tengo que seguir ampliando Y construyendo más cosas Ok Y el bate está Pues para un uso El bate está para un uso Y tenemos que volver a la mina A recoger un montón de historias Así que perfecto Venga, vamos Que musiquilla más lentía Vamos a humilizar Hoy llueve Vale, pues hoy llueve Compramos taros A madera Un cofre de maderita Vale Y vamos a ir subiendo esto de nivel ¿No? Pin, pin, pin Pin, pin, pin 21, tengo 23 Perfecto Hay que vender cosas Eh... Espera, espera Ven aquí Ven aquí Ven aquí A este No, al cazador Le podemos vender las plumas ¿No? Venga Ya tenemos 6 de margen Vale, vamos a ver el tema comida Vamos a ver el tema comidita Cómo va la cosa Cómo fluye Tengo 20 zanahorias Mira Estas 20 zanahorias Y estas 20... ¿Las setas las puedo vender? No sé si las setas puedo venderlas Aquí a la mujer esta No Las setas No Las zanahorias se venden a 1 Pero bueno Pues de momento te vendo 10 Y estos también los vendes a 1 Pues te voy a vender eso también A ver, como de momento No tenemos así tampoco Mira, esto te lo vendo Y esto te lo vendo A ver, ¿qué tengo aquí? Las setas Las voy a poner aquí Porque como no se venden Las voy a poner aquí Las setas Vale Y ahora me vengo aquí Esto está para cosechar, ¿no? Sí Yo quería cosecharlo ya mismo A ver Esto te lo vendo Te vendo otras 10 por aquí Perfecto Vale, y ahí tenemos Luego también podría vender madera Que nos sale gratis Pero vamos a ver Pero vamos a ver qué muebles compran hoy Supermercado no Vale, hoy compran El periódico Y mesas Vale, vamos a hacer mesas Mesas ¿Dónde están las mesas? Mesas Vale Hazme dos Porque luego la tercera Nunca me dejan venderla Así que hazme dos Así que hazme dos Y evitamos Estás haciendo sillas ¿Por qué estoy haciendo sillas? No, hombre, no Bueno, cuando Cuando queramos vender sillas ¿Sabes? Pues Eh Vendemos sillas Tengo sillas ¿Qué quieres sillas? Vendo sillas ¿Pero por qué me he equivocado? Bueno, en fin Cosas que pasan Pero son Historias de De la vida moderna De hoy en día Vale Me dan un montón de pasta Yo evidentemente No puedo vender la silla ¿Pero por qué he hecho sillas? Una cosa espectacular Es En fin Vale Eh ¿Dónde están las sillas? Ojo Estas sillas hay que Vale Ocupando sitios Ah, así soy yo Pero vamos a dejar la comida Como gestiono, eh Arriba, abajo Subo, abajo Vendo, vendo Tal Y al carajo Y al carajo Vale, al carajo Que me va a ver todo esto Todo esto guardado Venga, vente pa'ca Vente pa'ca Vale Eh, libros Libros Con uno de De madera ¿Me quedo sin madera? Que triste es la vida, eh A ver, ya ha sido con la madera Que he cogido Tengo aquí todavía Los 17 de madera Con lo cual tampoco Mucho problema, vale No, no convulsionemos Todo esto Me lo desmontas Son tres Y he cogido dos Nada más Venga Dale caña ahí Desmontame este que queda Este también Me lo vas a desmontar Eso es Vale Y yo creo que con esto Ya vamos a tener El metal suficiente ¿No? A ver Si yo Aquí no tengo Nada de metal Aquí tengo 15 de metal Si yo pillo La madera Y pillo La piedra Esto puedo hacer La mesa de nivel 2 ¿No? Perfecto Mesa de nivel 2 A tope con ella Vamos Y tenemos un montón de sillas El día que se vendan sillas Nos vamos a hinchar Hasta que no se vendan sillas Pues ahí Ahí vamos Si, si Estoy cansadísimo Pero dale caña a esto Vale, perfecto Hemos acabado la mesa De nivel 2 ¿Y esto qué nos da? ¿Qué nos desbloquea La mesa de nivel 2? Bien Básicamente tenemos A ver Solo herramientas Ah, puedo guardar aquí Herramientas Ah, que bueno Herramientas como esto Por ejemplo A ver No, de momento Nada, vale Tengo La cama La litera Las escaleras Caja grande Armario Refrigerador Tengo el horno Vale, el horno Puedo hacerlo Fabricamos el horno No, espera No fabriques el horno Vamos a dormir Se me está complicando la cosa Espera, espera, espera Espera Vente aquí Teníamos para... No Primero come Primero come que te conozco Vente a comer Vente a comer Te vas a descansar Una cistecita rápida Ya tenemos el horno Lo vamos a poner Tenemos que crear alguna sala más Eh... Separar Comer Buenísima Echamos la siesta La mujer está... No te quiero ni ver Vale, tenemos que crear más salas Tenemos que... ¡Oh! La cosecha, la cosecha Que al final se me va la cosecha Venga, duerme un poquito Espero a ver que aguante la cosecha Venga, con eso da Cosecha Si no me duermo otra cistecilla rápida Va Tenemos que hacer más salas Tenemos que hacer más salas Porque necesitamos Evidentemente De poner la sala del horno Con todo y demás Vale, esta es la de cosechar Con lo de guardar fluidos Bueno, pues vamos a ponernos en modo construcción Puedo ampliar aquí Vale Puedo ampliar para hacer aquí la bajada Esta pared me la podías haber quitado También te digo, eh Ok Y entonces Ahora me pongo en modo construcción Y puedo hacer una sala así Aquí para la izquierda Sí Así del tirón Pues de una Vale, perfecto Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Como suena la cosa Vale, íbamos consiguiendo tierra Que luego podremos vender Cambiar O hacer lo que sea A ver si Ah, por cierto Vamos a ver ahora Si nos deja hacer los maceteros Porque con los maceteros Sí que vamos a poder plantar Un montón de cosas Estamos súper cansadísimos, eh Vamos a ir a la cama ya mismo Vale Ya ha terminado con esto Nos vamos a ir a la cama A dormir Vale Nos vamos a dormir Descansamos hasta el día siguiente En el cual vamos a poner Un par de lamparitas Vamos a ver si tengo cristal para ello Iluminamos bien la zona Y vemos a ver un poquito A ver que nos falta para Dale Si voy al control aquí Va más rápido, no, sí Y vemos a ver Que podemos poner Hay que poner el horno Hay que ver si podemos hacer ya Los tistos estos gordos Mañana nos quedamos sin agua Así que voy a coger agua hoy A ver No sé No estoy cogiendo agua Todos los días tampoco Digo yo Entonces Esperemos a ver Que no me digan nada Por el consumo de agua Esperemos Si no Entre que compro vendo Compro vendo Compro vendo Pues vamos consiguiendo cosas Vale Vente para acá Cada vez que me voy a dormir Me baja mucho Por eso quería comer antes El tema de la comidita Y Comemos Buenísima Ya haré los otros pollos Y demás Vale Entonces Vente aquí A ver Vamos a ver Que teníamos más A ver Teníamos el secador Dice útil para secar Algunas frutas y verduras Ojo Que las vallas secas Se nos puede venir 8 de metal Y uno de electrónica De metal Entiendo que no Me queda ya Nada No Tengo que comprar metal ¿Vende sillas hoy? No Oh pero Hoy venden la estantería Tengo la estantería en mano O si 15 Perfecto Vámonos ¿Ves? Hoy se vende la estantería Hoy estamos felices ¿Tengo algún periódico de estos? Que me dan pasta también Por el Periódico tengo este Que no ha caducado todavía Por lo que veo Y ya está ¿No? Porque el papel Y esto me imagino Que todavía Vale Entonces tenemos La tierra Puedo vender 10 La vendemos Madera nada Y por aquí Ya tengo tarros grandes Que me dan uno de metal Pero hemos dicho que estos no Creo que queríamos Éramos de estos Vale Ahí lo tenemos Ok Vale 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 Compramos metal Vendemos cosillas Y vamos manteniendo ahí El dinero que necesitamos A ver ¿Qué más tenemos? Para el secador Vale Una lámpara Caja de madera El horno Lo tenemos Generador de vapor Dice Gran fuente de electrónica De electricidad Perdón Usa madera como combustible Vale O sea que este es nuestro Generador eléctrico Bien 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 Tema de comida Dice Lámpara de cultivo Proporciona mejor luz Para las plantas Que crecen bajo tierra Necesitamos cristal Y plástico Un cubo Para recolectar agua de la lluvia Metal y plástico Y la maceta Vale Vale Mira la maceta Ya puedo construir una Vamos a construir una maceta ya Y vamos a ir plantando para la misión por lo menos Vale pues Ahora ya Ahora ya se viene Porque con la maceta ya podemos cultivar los girasoles Que eso si que nos da bastante dinero O sea que Se viene Se viene Se viene Vi 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 Vale Vente aquí Hoy toca Hoy toca gestión eh Por lo que estoy viendo Hoy Gestionamos Vale Eh Que iba a hacer yo ahora Si Esto me lo desmontas Vale Y el otro también Y teníamos el Para el horno ya Lo que hemos hecho No Vamos a por si lo ponemos Y hay que poner las luces Vamos a coger ahora plástico Ah Mira Y aquí pone los metales Vale 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 Y tengo el Uy La remolacha Espera que la remolacha Esta la vendemos Porque está a punto de De ponerse chunguilla No se vende Ah si A 5 Oh mira A 5 además Vale Buenísima Buenísima Mira Semillas de maíz Semillas de pepino Vale Eso lo dejamos de momento Ok Entonces mira El muscote Como se pone aquí Para Para Vale Que tengo aquí Pues esto y esto Y esto Lo cojo Entonces ahora vengo aquí Depositar Todo Vale 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 Ya se me pone todo aquí Mucho mejor organizado Y no necesito tanto Ok La jardinera Vale Vamos a hacer una escalera Necesitamos Una escalera Y vamos a ver que más cosas hay Tenemos una mochila Tejido Trampa simple Trampa para osos El bate de béisbol Y el casco minero Vale Vale Ya tenemos muchas más cosillas Ya tenemos aquí más cosillas Y la mesa de nivel 3 Que es con 30 de metal Y 30 de cristal Vámonos Que eso me imagino Que conforme vayamos limpiando la mina Pues se nos va gestionando todo ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos 22 minutos Vale Pues lo vamos a dejar por aquí hoy No sin antes Poner un par de luces Y Y poner un par de luces ¿Vale? Porque yo lo Yo lo valgo ¿Vale? Pues escucha Tómate esta Ya verás Ya verás Si, si Porque esto Esto hay que hacerlo así Y vamos a poner una aquí ¿Vale? Eso es Tómate Esta también Y ¡Ay! Tengo que hacer la escalera No nos vamos hoy al final Una radio Vale Ahora puedo fabricar Bueno, ya podía fabricar todo esto Mira La tetera que me hacía falta El S Estantería Taller pequeña Estantería Taller grande Y libros Vale, perfecto El cubo, el suelo Y la escalera que estaba aquí ¿No? La escalera Venga Fabrica una Fabrica una escalera Venga Del tirón Rápido Va Que tenemos que irnos Venga Que se me pasa el tiempo Y me llega más correo Venga Pero lo primero es lo primero Colócame ¿La puedo colocar aquí en la esquina? Sí Pues mira La vamos a colocar aquí en la esquina Para tener un poquito de hueco Y para plantar aquí lo que sea Esto, esto, esto Está espectacular Vale Pues ya puedo bajar aquí abajo Y puedo poner Por ejemplo No me da la luz Hola Se me ha quedado aquí pillado el tío Ojo Se me ha quedado el tío pilladísimo Ahora si me dejas Alguna aquí en medio Que dé luz de momento Vale Y luego ya colocamos El horno lo teníamos fabricado No Bueno Esto lo vamos a poner aquí De momento Sí Porque luego puedo cogerlo Y tomarlo Y esas cosas Y el horno Porque no lo tengo fabricado ¿No habíamos hecho un horno? El secador La lámpara El horno Fabricar Se me ha quedado esto Más pillado que carracuca O es cosa mía A ver Aquí hay una pared Incluso la pared El camino está bloqueado ¿What? A ver Vale Vale Bueno Fabrícame el horno igual O sea Que eso me Venga Que estamos perdiendo mucho tiempo Vale Ahora sí Estamos súper cansadísimos Pero el horno Me lo fabricas Antes de irme Porque quiero ponerlo Aquí abajo O sea No puedo poner nada aquí Porque me bloquea la puerta Vale Sí, sí Mi prestación es bajísima Dios madre Que la palmo Que la palmo Espera, espera, espera Detener Vale chicos Pues lo dejo aquí A punto Echate la siesta Echate la siesta Que la palmamos Vale, vale, vale No te preocupes Vamos a echar la siesta Vale chavales Me he hecho Me he hecho al suelo Dormimos no sé cuántas horas Once horas Mira otra vez fue diecisiete Pues poca cosa ¿No? No he llegado No he llegado Tengo aquí una tirita Día diecinueve Cómo avanzamos los días Esto es una cosa exagerada Venga vamos Vamos que quiero cortar esto ya Que luego se hace muy largo Venga Pam, 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 pam Bueno pues yo está Yo como ya se supone que ha dormido Y se queda grabado De hecho me echaré una siesta hora Pues acaso Vale Pues lo vamos a dejar por aquí Upsi Se ha cortado el agua Muy bien Fantástico Venga échate una siesta hora Pues acaso Más que nada Para que se quede dormido Porque cuando esto Se graba y tal ¿No? Vale Venga Tienes para comer Come algo Bueno pues ya está Yo me dejo aquí Manteniéndole un poquito con vida Para que no se nos muera el bicho Y esas cosas Y ya está Vale Y también tómate una de estas Ahí ya está Con un poquito de sombra ¿Vale? Porque vamos a cortar ya el vídeo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao La de cosas que vamos a poner ahora Que si el oro las macetas Todo puesto Fridísimo ya Fridísimo Chau